Últimas noticias de Estados Unidos de América Amigos, Manchin elogia el acuerdo del techo de la deuda, predice la aprobación a pesar de las deserciones del partido republicano y demócratas. El senador Joe Manchin, DW, BA, dijo el martes que cree absolutamente que el acuerdo sobre el techo de la deuda alcanzado por el presidente Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano por California, se aprobará con apoyo bipartidista, aunque algunos progresistas y conservadores podrían votar. En contra. Si está buscando una razón para estar en contra de algo en Washington, siempre puede encontrar algo que diga que no fue lo suficientemente bueno, que no fue lo suficientemente lejos, dijo Manchin en una entrevista de radio en Metro News de West Virginia. La conclusión es que no podemos tener la amenaza de incumplimiento por el bien de nuestra economía. Ahora, además de eso, hubo una negociación, fue bipartidista. Ahora, habrá republicanos que no voten por ella. Claro. Habrá demócratas que no voten por ella. Claro. Habrá suficientes para aprobarla. Creo que sí, agregó. Patriotas, Manchin obtuvo una victoria en el acuerdo final con la inclusión del lenguaje en Mountain Valley Pathline, un gasoducto de gas natural que se extiende desde su estado natal hasta el sur de Virginia que, según los republicanos, es clave para impulsar la independencia energética de Estados Unidos. Manchin restó importancia a las preocupaciones de su compañero demócrata, el senador Tim Kaine, Democrat Progenia, quien prometió hacer un esfuerzo para eliminar el oleoducto del proyecto de ley final del límite de deuda. Bueno, está bien. Tendremos algo de eso, lo entendemos. Respetuosamente no estoy de acuerdo con él, dijo Manchin. No importa lo que hagas, no vas a satisfacer a algunas personas. Simplemente discrepamos respetuosamente. Tim Kaine es amigo mío, respetuosamente no estoy de acuerdo con él en esto. Mis amigos, el proyecto de ley ya ha obtenido el apoyo de los moderados de ambos partidos, pero queda por ver si será suficiente para obtener 218 votos en la Cámara y 60 en el Senado. Como era de esperar, tanto los conservadores como los progresistas se han resistido a la legislación de compromiso, y los primeros la acusan de no ir lo suficientemente lejos para controlar el gasto, mientras que los segundos se han opuesto a los recortes de gastos en el proyecto de ley. A la declaración de Manchin que respaldaba la inclusión del oleoducto Mountain Valley en el acuerdo se sumaron rápidamente las críticas del senador Tim Kaine, demócrata por Virginia, quien prometió introducir una enmienda para derogar esa disposición. El portavoz de Kahn dijo a varios medios que el senador estaba decepcionado por su inclusión y dijo que no estaba relacionado con el límite de deuda. Amigos, Manchin, quien preside el Comité Senatorial de Energía y Recursos Naturales, dijo el lunes por la noche, el verano pasado, presenté legislación para completar el oleoducto Mountain Valley. Me complace que el presidente McCarthy y su equipo de liderazgo vean el tremendo valor de completar el MVP para aumentar la producción de energía doméstica y reducir los costos en todo Estados Unidos y especialmente, en Virginia Occidental. Estoy orgulloso de haber luchado por este proyecto crítico y de haber obtenido el apoyo bipartidista necesario para cruzar la línea de meta, dijo. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.